A todos los odontólogos institucionales y de Guatemala, gracias por ser parte del sistema de salud de nuestra nación e involucrarse para cambiar las sonrisas de todos nuestros afiliados y derechohabientes con el profesionalismo que les caracteriza. Sigamos trabajando por el mejoramiento de los servicios de odontología institucional, tanto en tratamientos, conocimiento y equipamiento de las clínicas dentales para brindar servicios de calidad, enfocándonos en la prevención de las enfermedades bucales, dando prioridad al bienestar de la población guatemalteca. Se les invita cordialmente a participar al evento Tendencias Odonto 2022, donde estará el Dr. Rafael Mexicano impartiendo el tema Odontología Digital el viernes 11 de febrero a partir de las 9 de la mañana. El Instituto Guatemala de Seguridad Social les desea un feliz día del odontólogo a todos los colegas en su día.